Vamos, que el discurso del método me parece que lo podemos leer con la lupa de quien va a contrastar el estudio de la filosofía europea o de la filosofía dominante con el mito este nacional o de la filosofía nacional que implica nuestra exclusión de la filosofía o nuestra ubicación en la cola, el cabús de la filosofía. No sé si les parece que algo de esto vieron en su lectura. Yo, de hecho, esta cuestión que usted menciona, y Descartes como padre de nuestra modernidad, podemos verlo también en las sesiones que hemos tenido. Y confrontarlo, digamos, con esta filosofía de la modernidad que surge, que usted menciona, identitaria, nacional, todo ello, pues aún descartas que más bien piensa que la razón es lo que está común en todos los hombres. Eso ya lo había mencionado en la sesión pasada, ¿no? Entonces, como es una filosofía que está, como la razón y el sentido común están en todos los hombres, pues todos los hombres pueden filosofar. No hay una raza en específico o una nación en específico que lo haga mejor que otra, ¿no? Inclusive también, además de eso, yo señalaría otra cosa, y no sé si usted está de acuerdo ahí conmigo también, la crítica que hace también a los especialismos o al hombre excesivamente bibliográfico, que parte de hacer filosofía de lo que solamente digan los libros, que no está mal, porque al fin y al cabo discutes con la tradición, etcétera, pero que no se pone a cuestionar un poco lo que dicen dichos autores. Pero, ¿eso qué tiene que ver con esta cuestión de la filosofía como una especie de identitarismo, pues, o de crear identitarismos? Pues, sencillamente porque se parte también de una idea, de una filosofía que cree que es progresiva, ¿no? Que las pase progresivamente, etcétera, que un autor supera a otro, y cuando realmente no es así, cuando realmente, por ejemplo, Montaigne y Descartes me parecen que es una tradición contraria a ese tipo de especialismos, que también, me parece a mí, que tienen en el núcleo, o que pueden llegar a ser el núcleo de esa filosofía de los identitarismos, ¿no? Porque se puede llegar a pensar que solo cierta gente o ciertas personas, especialistas, etcétera, pueden, digamos, decir qué filosofía se ha superado o cuál, ¿no? O sea, me parece que puede ir por ahí los tiros. No sé usted qué piensa de ello, ¿no? Sí, este cuadro de la vida de Descartes, representar su vida a él en el discurso del método, como en un cuadro, nos muestra ya no al personaje de los manuales, de las historias de la filosofía, del mito filosófico que se ha organizado en torno a Descartes, sino que nos muestra a otro personaje, Descartes, donde, justamente, ¿verdad? O sea, en el mito filosófico volteriano-hegeliano, Descartes es devorado por la filosofía moderna, mientras que en el cuadro que él nos representa en esta primera parte del discurso del método, de lo que se trata más bien es de liberar al hombre de la filosofía, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno. Sí, sí, adelante, adelante. No, no, perdón, doctor. No, continúa ahorita. Sí tengo un comentario, pero usted termina lo que iba a comentar. Eso, de darle a la filosofía un sentido vital, ¿no? O sea, responder a la pregunta mexicana esta de, ¿y eso con qué se come, no? Sí, exacto. Eso me parece que también es romper la filosofía como una especie de mito-superstición, ¿no? Que es lo que vamos a hablar de la sesión primera, ¿no? Cuando a veces la filosofía puede incluso destruir el sentido común, o, bueno, Descartes lo llega a mencionar, ¿no? El hombre que se la pasa leyendo manuales, etcétera, puede llegarse a destruir el sentido común. Y entonces eso, digo, yo me parece que es una de las grandes enfermedades que tienen estos hombres de las universidades que plantean esta especie de filosofías como originalidad o identidad, o ese afán, digamos, de crear filosofías auténticas, etcétera, pasa por dejar un poco de lado el sentido común o la razón natural. Y filósofo como Descartes parece que ante eso él dice, no, vamos a detenernos un poco porque todo lo que han hecho estos hombres se cayó, se ha caído, ya no da respuestas satisfactorias, hay que comenzar desde cero a principios indiscutibles, ¿no? Es una forma también, y sí, es una forma de romper a la misma filosofía, hacer crítica con la filosofía misma. Eso es lo que yo encuentro en el discurso del método, ¿no? Y además, subrayendo también, el otro punto que es bien importante es la cuestión de que la razón se comparte en todos los hombres. O sea, quizá el mismo Descartes también, me parece que él llega a decir, bueno, es que a lo mejor no todos pueden seguir el camino que yo hice, mediante la duda, o sea, no todos pueden, y a lo mejor no es conveniente. Sin embargo, la potencia que el hombre lo puede hacer, ahí está. O sea, todos los hombres pueden ser de todas las razas. O sea, eso es lo interesante, ¿no? Y sí es un partado muy fuerte con esta modernidad que se vuelve identitaria, que parte de sus ídolos, ¿no? Me parece a mí. Sí. ¿Alguien más quisiera aportar algo a la conversación? Mientras vemos que nos reunamos todos. Ahí. Yo sí quisiera. Sí, adelante. Mencionar lo siguiente, y creo que podría abrir la discusión. Este Raúl señaló autores como Montaigne, o el mismo Descartes, que empiezan con esta tendencia de la modernidad a resaltarse como autores del sistema, ¿no? Descartes habla que él crea este sistema. No es una revelación. No es una idea. De hecho, René Guénon critica a todos estos autores modernos que hacen ver que ellos son los que crean estas ideas, ¿no? Y no que son recipiendarios o portavoces de estas ideas. Y es que ya la modernidad inicia con esta idea de la relevancia del autor, ¿no? Y llega a extremos como José Gauss, que en sus confesiones profesionales habla de que la filosofía es una revelación personal. Es decir, no es algo que venga del topo surano o del cielo, sino que es algo que germina en uno, ¿no? O que genera uno, y que puede ser un asunto criticable, pero que es parte ya de la conformación de la individualidad. Y por eso es que también el género literario de la modernidad es el ensayo, ¿no? Algo que tú generas a partir de tu propia experiencia vital y que no parte de principios, ¿no? No parte de postulados o de axiomas que lo trascienden a uno, sino que germinan de uno. Entonces, creo que ese aspecto habría que retomarlo, porque Descartes sí alude a una experiencia muy propia, a su experiencia personal y a su individualidad, ¿no? Contrario, por ejemplo, a lo que ocurría antes, en donde uno era portavoz de ideas ajenas, o bien o como en Oriente, que incluso no existe el autor hasta hace poco, ¿no? Siempre son historias populares del folclor o simplemente se pierden el anonimato. No se sabe el autor de varias pinturas orientales, ¿no? De esas pinturas medias oscuras, pálidas, del Oriente, ¿no? De China. Nada más quería aludir a esto. Gracias. Nena, bueno, pero entonces, precisamente ahí lo que tenemos es una lectura que reprocha a los modernos y que entonces traga a Descartes en la categoría de los modernos, lo devora, lo incluye en la categoría de los modernos y que reprocha a los modernos su arrogancia, pero que pues esta lectura a su vez es arrogante, ¿no? Es decir, tiene la arrogancia de hacer este englobamiento de toda esta nueva tradición, porque finalmente eso ocurrió hace, vamos, ya llevamos cinco siglos de modernidad y ya hay una tradición de la modernidad donde precisamente el problema es la falta de actitud, de una actitud cartesiana. Eso por un lado. Por el otro, la tradición filosófica, especialmente una tradición de la ruptura y una tradición del autor, que tiene una prehistoria precisamente con Homero y Hesíodo, donde justamente aparece el autor y luego Esquilos, Ófocles, Eurípides y todos los demás dramaturgos, ¿no? Entonces, el pasado clásico visible de nuestra tradición cultural contra precisamente esta postura de el autor perdiéndose, ¿no? Todo lo contrario, es precisamente el momento en el que surge el autor y por lo tanto surge la responsabilidad. Y de hecho, eso es lo que distingue al logos filosófico del mito. El mito es ese relato, esa revelación, pero entre comillas, porque hay relato y relato, veíamos desde la primera sesión con René Girard, hay un relato que puede ser considerado mítico y hay un relato que es la revelación porque nos pone de manifiesto a toda la violencia que hay en el mito. Esos relatos no tienen autor, los relatos míticos. Y el que los transmite, en cierto modo, es irresponsable, no es él el responsable de estos mitos, está simplemente transmitiendo algo que es así, así ha sido dado, transmitido desde épocas inmemoriales, ¿no? Y hay un momento en el que esto se rompe y de esa ruptura, que diría Jean-Luc Nancy, esta ruptura del sentido, esta partida de los dioses, un día los dioses se van, ¿verdad? Y entonces todo esto empieza a crear problema y por eso es que, dice Herodoto, pues los griegos no sabían el nombre siquiera de sus dioses hasta que llegaron Homero y Hesíodo y les pusieron nombre a los dioses, establecieron su genealogía, trataron de racionalizar todo eso y además lo hicieron en nombre propio, como autores, ¿no? Entonces, cuidado con estas críticas de la modernidad que son, en fin, que habrían que ser también un poco autocríticas, ¿no? Bueno, tiene razón, pero evidentemente ya hemos platicado esta decisión, ¿no? Entre el mito y la filosofía que incluso para autores como René Guénon ya son el punto de partida del fracaso de Occidente. Bueno, evidentemente René Guénon hace una crítica rica de la modernidad desde su perspectiva, bueno, a mi parecer, pero sí ha habido intentos ya incluso por autores un poco extrafalarios como Alexander Dugin, el ideólogo de Vladimir Putin, de regresar a una síntesis del mito y de la filosofía, o de logos, mejor dicho, a través de esta idea de la neumanía o del regreso al nouse, al espíritu. Pero bueno, yo más bien quería enfatizar este tema de la individualidad que irrumpe en la modernidad y que hace ver que el filósofo es el que crea estas ideas, ¿no? Y Descartes lo menciona en su libro, ¿no? Del discurso del método. Evidentemente ya a la hora de exponer sus axiomas en otros libros, ya se pierde la persona, ¿no? Pero este fue un tema muy importante en la filosofía de ver si realmente la filosofía, y lo recuerdo porque lo leí, porque me interesaba saber más que nada de esta discusión entre mí y Uranga y José Gauss, en donde Uranga trataba de salvar a la filosofía de la subjetividad, ¿no? De que Gauss decía que la filosofía era una confesión personal, una experiencia vital. Y en cambio decía este Uranga, ¿no? Más bien la filosofía, si bien parte de un individuo, tiene elementos o denunciados que puede decir cualquiera, ¿no? Por ejemplo, Hegel pudo haber... Hegel, pues, fue importante porque dijo lo que dijo en su época, ¿no? Pero alguien más lo pudo haber dicho y el denunciado hubiera sido válido. Entonces, en ese sentido iba mi crítica, evidentemente. En ese sentido, la subjetividad, pues, ya en esta época que ya derivaba del posmodernismo y otras situaciones, pues, emerge con la modernidad, pero ahorita ya llega a un paroxismo que llevó a esta discusión que aludo entre Uranga y Gauss. Bueno, más bien Uranga no es que discutiera directamente con Gauss, sino que simplemente trató de escapar de esa subjetividad que implicaba volver a la filosofía una mera confesión personal. Pero bueno, aquí cierro mi intervención. Bueno, muy bien. Está muy bien. Vamos, en un seminario de eso se trata también, ¿no? De que confrontemos nuestras distintas lecturas. Y esto nos sirve para subrayar precisamente la gran importancia de lo que nos está proponiendo Descartes, porque él nos está proponiendo una puerta de salida respecto de estar atrapados en una tradición que, por otro lado, bueno, ¿qué tradición es esta, no? Porque, por ejemplo, no podemos decir que Descartes, el individuo René Descartes, haya roto la tradición de la escolástica, porque él, ¿qué tiene que ver con eso, no? O sea, él no es un monje y no se educó en la Universidad de París. O sea, el que tiene que ver con la escolástica. Su tradición es otra. Y es una tradición que ya está haciéndose cargo de la crítica, de la múltiple crítica que recibe esta cultura escolástica, esta cultura monástica, esta cultura de la universidad medieval. Desde la Reforma, por un lado, desde el, y bueno, desde antes de la Reforma, bueno, los nominalismos a los que ya habíamos hecho, y los voluntarismos a los que habíamos hecho alusión en la sesión anterior, eso sí es una autocrítica, una crítica desde dentro, hecha por monjes, ¿no? Por escolásticos, ¿no? Ellos mismos. Y luego está también la crítica hecha por los humanistas, en los que hay esta preocupación por transformar, y Montaigne es muy importante en este sentido, un antecedente fundamental de Descartes, del discurso del método, en Montaigne hay esta gran preocupación de cómo la erudición volver la cultura. ¿Qué es esto que retoma fuertemente Descartes en el discurso del método? Y que es algo que tendría que interpelarnos a todos y cada uno de los lectores de libros, y que, bueno, que aparte de Montaigne, pues nos remite a Cervantes, ¿no? Y es, responder a la pregunta, bueno, muy bien, hay que leer libros, ¿y cómo para qué? Hay que leer libros, sí, ¿y para qué? Y en los libros, bueno, hay una tradición, pero también es qué tradición, ¿verdad? Desde mi niñez fui criado en el estudio, porque, bueno, si ya podemos, sí, adelante, adelante. Creo que también Foucault hizo un ensayo de qué es que un autor, en donde creo que sobre Foucault una opinión de algunos sectores muy negativa, pero que creo que sería necesario rescatar, ¿no? Este tema de que el autor, al menos para Foucault, ya termina siendo más bien una función social, ¿no? Y aquí entra también el tema de qué es la obra, y ahorita podríamos incluso pensar qué tradición, ¿no? Realmente Descartes forma parte de un hilo inconsutil que lo une con Platón y llega hasta Foucault, o dónde acaba la filosofía. Esa sería una cuestión de analizar, pero evidentemente ya estamos saliéndonos del tema, pero sí hay elementos importantes de qué es la tradición, cuál es el papel del autor, pero, y retomo el tema, ¿no?, de que surge el individuo, y por eso es que el ensayo es importante en la modernidad, ¿no? Ahorita no tengo ahorita el libro al cual quería aludir, pero lo leí, es que enfatizaba justamente a Montaigne y sus ensayos de que ya habla desde el yo, de la experiencia de Montaigne, y a partir de eso elabora un pensamiento. Por eso me refería que ya no parte de los postulados o de axiomas el filósofo, sino que ya habla de eso. Y el discurso del método es un ejemplo de esta tendencia, ¿no? De una tendencia individual. Pero evidentemente ya a la hora de hacer filosofía más dura se pierde lo subjetivo, pero ya nada más quiero cerrar con esto de que efectivamente hay que cuestionarnos qué es la tradición, y como dijo Ortega y Gasset, de que en pocas palabras, pues no hay que creer que hay un espíritu objetivo que nos guía a la filosofía, que nos hizo recuerdos de los egipcios pasando por los griegos si terminamos con Foucault, ¿no? Que sería un escenario o con derrida que sería un escenario yo diría un poco lamentable, ¿no? Pensar que si hay un espíritu objetivo que nos lleva a la historia que todavía ya hemos terminado en algunas aberraciones del postmodernismo, pero bueno, ese ya es un detalle al aire. Pero ya nada más con esto cierro. ¿Puedo comentar algo, doctor? ¿Me permite comentar algo? Adelante. Yo quisiera nada más complementar algo que dice Óscar porque a veces pensamos también que Descartes es como rompedor de la Edad Media y todo eso y pues ya lo hemos hablado anteriormente. No, o sea, no es que él llegara, todo estaba perfecto como piensa la escuela tradicionalista, ¿no? Que piensa, no, es que todo era perfecto, se quedaron los modernos y rompió la perfectitud. Pues no, realmente todo ya estaba roto. Salvio Turro tiene un libro muy bueno que se llama De Descartes, yo creo que usted lo conoce, ¿no? Y él menciona todo cómo fue todo el parteaguas de la ciencia de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? Menciona cómo se comenzó a cambiar los paradigmas de la naturaleza, que la naturaleza se comenzó a ver más mecanizada, que inclusive el arte era superar a la naturaleza. Todo eso comenzó a ser meollo, ¿no? Toda esta tradición de la que vio Descartes. Yo no pensaría Descartes como alguien que rompió la tradición, más bien él toma la tradición, pero él bajo los principios de esa tradición va a darle un nuevo camino, ¿no? A seguir, ¿no? Por ejemplo, no podemos dejar de lado que él era, que él tiene la tradición de Platón atrás, de Platón, de San Agustín. Sin embargo, bajo esos principios va a dar, va a tratar de hacer un nuevo camino que pueda dar cabida a la ciencia nueva que está surgiendo, que eso también lo dice en la sexta parte del discurso del método, ¿no? Ahorita te digo, ahorita lo busco. Este... Del hermetismo a la nueva ciencia. Del hermetismo a la nueva ciencia. De Salvio Turro. De Salvio Turro. Entonces, este, no, no pensaría. El chiste que aquí estamos hablando y surgió en el primer, en el primer sesión y que, para regresar un poco a la pregunta del doctor Juan Carlos, es, este, toda esta tradición que, que nos surgió la modernidad, que es de Hegel, de que la filosofía se va, desarrollando hasta un espíritu objetivo y cada vez, este, vamos a, a entendiendo mejor el, el espíritu del hombre, etcétera. Pues es una tradición que, pues que surgió, pero que no es toda la tradición filosófica. O sea, que, que podemos trazar nuevos caminos que no, no nos lleven necesariamente a eso. O sea, y Descartes, yo no sé por qué se, se, se le adjudicó a Descartes ese camino cuando Descartes es un crítico de ese eruditismo, de, digamos, de, de pensar que la filosofía solo se hace leyendo libros, cuando no es así. Cuando no es así, es una tradición que, es una, parece que Descartes inicia, que inicia la tradición partiendo, tomando lo mejor de ella, dejando de lado lo que ya la, la nueva ciencia descubrió, o lo que no, los nuevos paradigmas del mundo exigían, y pues dio para adelante, ¿no? Pero no, no, Descartes nunca pensó en esa tradición del eruditismo que, que está en la raíz de toda esta filosofía de la identidad. No sé, es lo que yo, yo podría decir. Sí, además, no hay una tradición, hay un montón de tradiciones, ¿no? O, o dicho de otro modo, nuestra tradición es múltiple, y no solamente es múltiple, sino que es contradictoria o controversial. Descartes viene, así, en las grandes líneas de la, de la tradición, digamos que Descartes viene a retomar el, 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 el platonismo después de varios siglos de aristotelismo, ¿no? Y entonces se podría simplificar, pero de una simplificación interesante, se podría describir nuestra tradición filosófica, si lo han hecho, por cierto, muchos, ¿no? Como, como una lucha constante entre Platón y Aristóteles, y entonces habría ese capítulo cartesiano, kantiano, idealista, ¿no? Donde hay un, una revancha de Platón contra, contra Aristóteles, es una gran, una tremenda simplificación, pero, para subrayar el hecho de que al interior mismo de la tradición hay esa, esa lucha, esa contradicción, ¿no? Y no solo eso, sino que al interior del propio aristotelismo está esta lucha, porque esto que nos enseñaron en la preparatoria y que luego insistían en ello en la universidad de cómo lo que hizo Aristóteles fue bajar el mundo de las ideas a la realidad, ¿no? O sea, la idea de silla la bajó y la puso en las sillas, ¿no? Entonces, yo como también un simplificado diría, ¿no? Yo cojo la sierra y corto la silla y busco la idea de la silla y no, ahí solo hay madera, ¿no? Este Platón contenido en Aristóteles pues es a su vez una contradicción interna en Aristóteles, ¿no les parece? Si gustan participar los que no han participado, para no hacer monólogo esto. A ver, miren, mencionaba el compañero a Michel Foucault. Podemos citar también una de las ideas de Michel Foucault en el orden del discurso donde nos habla de la función de control que tiene el comentario, en este caso sería el comentario de textos, ¿verdad? Y entonces tenemos nosotros delante, nos surge aquí mismo en nuestro seminario un problema y es el de esta erudición, este permanente comentario, este comentario denso que es previo ya, o sea, nos resulta ya previo a todo encuentro con el texto o con la obra, ¿no? Entonces entre cada uno de nosotros y por ejemplo el discurso del método ya hay todos estos comentarios que al parecer nos impiden escuchar lo que nos va a decir una obra como esta porque ya tenemos el chismorreo, ya tenemos los resultados, ya tenemos las conclusiones, tal vez no muchos de ustedes hayan visto aquella película de Robin Williams, de la sociedad de la sociedad de los poetas muertos, ¿alguno la vio? Una película gringa de estas, medio comercialona, sentimentalona, pero que tiene una escena muy bonita porque se trata de un profesor Robin Williams si no si es Robin Williams mi cultura hollywoodense es bastante bastante lejana y desdeñosa pero bueno por lo mismo como mi amor les tengo pero bueno hay alguna que otra película digna de referencia sobre todo porque hace 20 años en clase tenía yo estudiantes que habían visto la película échenle un ojo la sociedad de los poetas muertos se trata pues de un profesor de poesía que recién contratado en un colegio de estos muy muy aristocráticos no sé si de Estados Unidos o Inglaterra que llega y pues se encuentra con una serie de algunos muy muy disciplinados está en la clase de de literatura y les pide que abran el manual de el manual donde les va a hablar de los poetas y justamente lo abren y empiezan a leer y que es lo que empiezan a leer un comentario un comentario en el sentido Foucaultiano o sea que 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 dice ah bueno este es un conceptista aquel es un modernista aquel es un yo que sé o sea po 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 y y ante esta situación en la que cada uno de esos autores ya está atrapado cada uno de sus poetas ya está atrapado y resuelto y domesticado en el comentario el profesor Robin Williams el personaje pues que representa a Robin Williams les pide que arranquen esas páginas del libro o sea que que liberen a los poetas del comentario entonces hay una escena simpática una escena incluso a su nivel a nivel Hollywood una escena impactante donde estos muchachos super disciplinados no se atreven a hacerlo él lo hace y entonces todos empiezan a liberar la poesía del comentario y se enamoran estos muchachos de la poesía crean un club de lectores de poesía ahí en secreto en el colegio este desatan las fuerzas que los comentarios tratan de de mantener atadas y eso termina también también es interesante subrayarlo en un seminario sobre descartes eso termina con el suicidio de uno de ellos y con la expulsión de este profesor cuyas experiencias pedagógicas terminaron ¿verdad? podríamos poner esta película entonces en paralelo con el Johannes Climacus de Kierkegaard ¿verdad? para mostrar la peligrosidad de de enfrentarlos con con un texto como este ¿no? de enfrentarnos o un profesor empujarlos a que se enfrenten con un texto como este que entonces es un texto que cuya función es la de alejarnos de alejarnos de la ciudad alejarnos de 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 ese espacio protegido de ese espacio ya resuelto ¿verdad? donde está todo domesticado incluidos nosotros para en en ese espacio salvaje en el que puede surgir poesía o en el que puede surgir filosofía pues corramos el riesgo del pensamiento ¿verdad? o sea porque porque pensar es peligroso y de eso el discurso del método tiene perfecta conciencia ¿verdad? no es no es el discurso del método no es el ensayo de un greñudo tatuado yo que sé de un rebelde de un rebelde sin causa irresponsable un hippie un yo que sé ¿verdad? pero si se trata de un texto que nos invita a afrontar el peligro del pensamiento que que además asume pues que la vida a veces nos obliga a hacerlo y nos cuenta como a él lo obligó a hacerlo ¿no? nos cuenta su insisto su propia historia personal representada como en un cuadro aquí también podríamos espejear con la poética de Aristóteles ¿no? o sea la poesía es más filosófica que la historia ¿verdad? y este cuadro de la vida de Descartes con estos guiños que que tiene que tiene puestos aquí su visita su turismo en Alemania para ver cómo coronan al emperador sus aventuras de soldado etcétera todo esto nos muestra la crisis por la que atraviesa el propio continente europeo o la propia civilización cristiana al mismo tiempo que este joven filósofo que tiene que correr el riesgo de emprender por sí mismo la tarea de conducirse ¿cómo ven? nadie de veras nadie vio La Sociedad de los Poetas Muertos también es una obra de teatro ¿no? pues supongo no lo sé creo que algunas yo la vi pero muy muy pequeña sí yo sí la he visto y pues es una buena película es entretenida al menos y pues sí tiene como esta característica precisamente aquí sí creo que se podría ejemplificar como un desafío a la tradición lo que hace el personaje de Robin Williams sí pero claro a la vez a la tradición en un colegio muy tradicional de la élite ¿verdad? pero insisto sobre todo al comentario porque abran ustedes cualquier historia de la filosofía cualquier historia de la literatura y y vean como el autor ya está allí como un león enjaulado ¿no? eso es cierto ¿verdad? perdón no es que voy a comentar también pasa por ejemplo con la iglesia ¿no? por ejemplo cuando se queda atrapada con santo Tomás por ejemplo no sé Fides Cerratio ¿no? cuando habla de que no es que la filosofía que te da seguridad es la tomista y de ahí este lo demás pues está sospechoso ¿no? incluso este a lo que voy es que que sí o sea está es una forma de escapar inclusive de la de esta este escape de la erudición que nos plantea Descartes este no 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 sigue inclusive dando lastres inclusive inclusive en la misma iglesia ¿no? por ejemplo que hemos hablado varias veces que que sí mismo la tradición cristiana es la que rompe con el mito etcétera pero inclusive dentro de sus instituciones está este mismo lastro pero yo yo quería formular una pregunta desde ahí doctor porque si bien Descartes nos dice que la que la razón es lo mejor repartido por que está en todo el mundo etcétera la mejor repartida de todos los sentidos pero también dice esta empresa que yo estoy emprendiendo no la puede ser cualquiera ¿cómo? ¿cómo? este que inclusive Descartes le recomienda a la reina de Suecia creo que no se dedique digamos que le dedique unas pocas horas a la metafísica y otras a todo esto pues para que no se pierda que no tenga dificultades en la vida ¿no? ¿cómo cómo emprende cómo se debe aprender alguien digamos no iniciaron la filosofía en esto? porque esta esta este el comentario es un lugar seguro inclusive para nosotros los que entre comillas nos dedicamos a la filosofía es un lugar seguro ¿no? pero pero es es como que lo paradójico o sea todos pueden tener el potencial pero no todos deben emprender esto o sea como va a sonar muy muy burda mi pregunta pero ¿cómo saber quién debe emprender el viaje? ¿cómo y cómo se debe emprender? porque este ese es lo que me surge a mí de la lectura de esto o sea todos tienen todos pueden pero a la vez no es recomendable que todos lo hagan eso es lo que a mí me causa ruido no sé la pregunta es muy buena y justamente para darle un poco la voz al texto enseguida cabría preguntarnos ¿qué responde Descartes? precisamente aquí en el discurso del método ¿cuál es cuál es la respuesta de Descartes? ¿cuál es la respuesta puede ver el libro? permite bueno de hecho lo que comenta Raúl era es algo muy atinado porque sí se habla de la razón como una capacidad humana que todo el mundo puede desarrollar pero incluso con base en ese argumento se hablaba de gente razonable ¿no? e incluso se impedía el derecho al voto de la gente analfabeta o no instruida y entonces por eso es que irrumpe el romanticismo con Rousseau y habla más bien del corazón del sentimiento que eso era más fácil de compartir o se tiene en mayor medida que la razón ¿no? o la o la cultura la cultura entre otros elementos ¿no? justamente porque extrañamente Descartes se contradice en ese aspecto ¿no? de que por un lado el método que él desarrolla es el único él Descartes René Descartes ubicado en Francia en tal siglo era el único que podía desarrollarlo ¿no? e incluso dice puede haber otros sabios y que pueden saber más que yo no me equivoco viene la última meditación el último capítulo sí pero algo más externo perdón Oscar entonces la la cuestión es que ya tal vez ya a partir de justamente de ya varios siglos después Rousseau encuentra tal vez otro asidero mejor que es el sentimiento por eso no es de extrañar ahorita que se hable mucho de los sentimientos de los seres sintientes o del tema del aborto de que cuando el ser humano empieza a tener reacciones nerviosas es cuando ya realmente es ser humano ¿no? porque es a partir de lo sintiente pero sí nada más era un aspecto a tomar en cuenta que ya a pesar de que Descartes decía que la razón la puede tener todo el mundo a la vez un método no es accesible a todo ¿no? entonces eso es irónico a mi parecer bueno pero pero justamente no o sea de entrada el discurso del método lo que nos está proponiendo es que si el genio digamos es para algunos el método es para todos de hecho si me permite citar esta parte que dice es la sexta meditación dice pero el orden que he llevado en esto ha sido el siguiente primero he procurado hallar en general los principios o las primeras causas de todo lo que está en el mundo es o puede ser sin considerar para este efecto nada más que es Dios solo que lo ha creado ni sacarlas de otro origen sino de ciertas semillas de verdades que están naturalmente en nuestras almas bueno esto refirió un poco a esta potencialidad de todos nosotros en hacerla pero también dice lo siguiente regresó un poco dice pues esas nociones me han enseñado que es posible llegar a conocimientos muy útiles para la vida y que en lugar de la filosofía especulativa enseñada en las escuelas es posible encontrar una práctica por medio de la cual conociendo la fuerza y las acciones del fuego del agua del aire de los astros de los cielos y de todos los demás cuerpos que nos rodean tan licitamente como conocemos los oficios varios de nuestros artesanos podríamos aprovecharlas del mismo modo en todos los usos que sean propias y de esa suerte hacernos como dueños poseedores de la naturaleza bueno ¿a qué voy con eso doctor? porque a lo que voy es que si bien pues la estos principios están en todos los hombres no necesariamente tienes que pasarte especulando más bien lo que parece que Descartes ya está recomendando es bueno que los que emprenden esta empresa pues encuentren esos principios pero también recomendarlas que esos saberes sean útiles que pueden llegar a ser útiles digamos y lo dice más adelante para crear digamos para mejorar para prevenir enfermedades para mejorar digamos la vida y la vejez parece que ya es una filosofía que es especulativa pero que para que pueda llegar a todos tiene que dejar de lado un poco esa cuestión especulativa me parece que puede ir por las andadas porque si bien es una filosofía que se prepara para la nueva ciencia parece que también recomienda de que sabes que si dedíquete un poco a la metafísica pero no te la pases ahí perdiendo eso es lo que le recomendó inclusive a la princesa de Suecia o sea va para unas cuestiones más prácticas no sé me parece miren a ver primero retomar para no dejar que se pierda lo que preguntabas antes que es muy interesante que si en principio todos podemos correr el riesgo de pensar y sin embargo ese riesgo no es para todos quién es el que tiene que correr el riesgo de pensar cuál es la respuesta de Descartes la siguiente es yo Descartes me vi como obligado a emprender por mí mismo la tarea de conducirme es la vida la que te va a empujar a ello sea por tu circunstancia como diría Ortega sea por tu vocación como también también se desprende del propio del propio discurso del método sea también porque la época no solamente tu propia vida sino tu época te lo exige te lo reclama y entonces de nuevo conviene que tratemos de comprender el contexto el contexto del texto eso es muy difícil porque precisamente nosotros no estamos allí y la puerta las posibilidades que tenemos para reconstruir ese contexto pues son otros textos ese texto y otros textos los que nos lo dan ¿verdad? es como y entonces tenemos que enfrentarnos a la tradición a la erudición en una situación muy ambigua que es cuidado porque diría Descartes mismo diría Montaigne entre otros el propio Cervantes lo está diciendo respecto de las novelas de caballería cuidado porque los textos te pueden encerrar su mundo que es un mundo paralelo y en lugar de ayudarte a comprender el mundo eso es algo muy importante a tomar en cuenta pero bueno de todas maneras pues hay que correr ese riesgo no nos queda más remedio ¿verdad? y un punto muy importante también para entender la circunstancia cartesiana tú citabas a Salvió Turró del hermetismo a la nueva ciencia ¿no? Descartes del hermetismo a la nueva ciencia del hermetismo a la nueva ciencia habría que volver ¿verdad? es decir hay una insatisfacción con la escolástica y esta insatisfacción con la escolástica representa un renacimiento de un montón de cosas entre ellas las ciencias ocultas las sociedades secretas etcétera etcétera ¿no? del hermetismo a la nueva ciencia o sea uno de los padres de la nueva ciencia según nuestros manuales es Francis Bacon quien estaba en la corte de Jacobo I que era una corte precisamente vinculada con la familia de Elizabeth de Bohemia la amiga de Descartes con la que hay esta correspondencia donde pues son cortes muy ocultistas o sea Newton mismo va a estar muy imbuido de este ambiente entonces esa cristiandad racional deja de ser racional y hay toda esta tentación de lo oculto de lo mágico de la alquimia etcétera etcétera ¿por qué? pues por eso porque el saber tradicional o el saber consagrado está en una crisis también porque políticamente hablando hay una gran sacudida con la reforma con las guerras de religión con la caída de Constantino Blantes con el impulso que el humanismo tiene con la llegada de todos esos textos nuevos incluidos muy centralmente los textos de Aristóteles pero también textos que estimulan los argumentos escépticos el desarrollo del escepticismo en un ambiente pues muy escéptico y hay un libro que también es indispensable o muy muy útil para comprender esta época que el propio Rémi Brahe en la sabiduría del mundo lo sigue considerando vigente que es del mundo cerrado al universo infinito de Alexandre Coire no sé si conocen este libro no el eco no si alguien más estaba hablando no era yo ese autor es historiador de la ciencia no si 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 un historiador de la ciencia muy importante o sea Thomas Kuhn lo que hace es refritarse lo que ya tiene Alexandre Coire y se hace famoso pues con la estructura de las revoluciones científicas pero bueno eso eso ya está implícito en la obra de Coire que tiene también pues sus estudios galileanos es un gran conocedor entonces bueno justamente tenemos Galileo Descartes y Newton ¿verdad? para la constitución del del mundo moderno bueno del mundo cerrado al universo infinito que está ocurriendo en esta en esta época está ocurriendo que al hombre de esta época se le mueve el tapete de debajo de los pies la unidad religiosa se rompe la situación política tiene unas sacudidas tremendas y el propio mundo porque precisamente este movimiento humanístico este disponibilidad de textos pone a disposición de los europeos el almagesto de Ptolomeo y entonces fíjense esto es muy importante en vez de disponer de comentarios de resúmenes algo así como de artículos de enciclopedia respecto del saber de este gran astrónomo se puede acceder al propio texto del astrónomo y esto que es lo que genera genera astrónomos y cosmógrafos o cosmólogos mejor dicho genera toda una todo un movimiento de interpretación del mundo que termina por volver inadmisible la cosmología tradicional esta que a nosotros ahora nos cuesta incluso trabajo encontrar algún algún artículo de enciclopedia o algún manual que nos la explique ¿verdad? o sea fue arrebatado hasta el séptimo cielo ¿eso qué quiere decir? eso para nosotros no quiere decir nada planeta ¿qué quiere decir planeta? errante ¿no? para ellos para nosotros quiere decir un cuerpo flotando en el espacio ¿verdad? y bueno en fin esto es tan actual que los gringos que se supone que fueron a la luna en los años 60 o cuando fue que fueron no sé ya se están preparando para volver a ir a la luna ¿no? y y la las esperanzas salvíficas de muchos de muchos cientificistas consisten en que te vas a ir a Marte y las naves nodrizas de la ciencia ficción y todas estas tonterías ¿no? bueno pues eso tiene que ver con lo que está ocurriendo precisamente en esa época es se está destruyendo la concepción del mundo también en el sentido digamos estructural en el sentido físico del término ¿no? y eso afecta entre otras cosas también al iba a decir gnosticismo es una especie de anacronismo porque los gnósticos son posteriores pero radicalizan esta idea platónico-aristotélica de que la materia es mala y de que el centro del universo es el peor lugar del universo y por eso en la divina comedia de Dante ¿dónde está el infierno? en la divina comedia pues es el centro ¿no? el centro el centro el centro de la tierra claro el centro de la tierra lugar natural de la tierra o sea los cuatro elementos tierra, agua aire y fuego más el éter el quinto elemento ¿verdad? se distribuyen entre pesados y ligeros el más pesado es la tierra luego el agua luego el aire luego el fuego luego el éter ¿verdad? y entonces todo lo que hay en el universo tiene un lugar natural y el movimiento es una violencia que recibe un cuerpo que es desplazado de su lugar natural al que tenderá a volver etcétera etcétera tiene que ver con la experiencia ordinaria que es muchísimo más adecuada a la experiencia ordinaria que la física que van a desarrollar estos hombres a partir de esta revolución científica que se llama pues en este terreno específico se llama revolución científica ¿verdad? y que va a ser una revolución radical que no nada más es cuestión de ciencia por eso Galileo entre otras cosas va a tener los problemas que tuvo sino que es quitar el pilar de todo un mundo es quitar el pilar de todo un mundo entonces todo tu mundo se te viene abajo ¿verdad? la pues resulta que ya no hay Hans Kim en fin hace ¿qué será? hace unos 40 años 50 años Hans Kim subrayaba esto todavía en su Existe Dios una respuesta a Dios al problema de nuestro tiempo señalaba que la revelación cristiana se veía desafiada por la nueva concepción del mundo donde no hay lugar físico ni para el cielo ni para el infierno mientras que en el mundo clásico hay un tártaro hay un Hades hay una Guena ¿verdad? ¿y dónde está todo eso? está debajo de la tierra allí donde se entierran los muertos y en cambio hay un cielo que está pues en el cielo ¿verdad? eso que nos heredan los poetas digamos que corresponde al mundo de la imaginación infantil o primitiva eso nos lo refuerzan los poetas Homero en la odisea cuando Ulises encuentra la puerta del infierno y baja y hace un sacrificio y las almas vienen y beben la sangre del sacrificio y puede hablar con las almas de los guerreros troyanos que ya que ya han muerto entre tanto incluido Aquiles que prefería ser un esclavo entre los vivos a ser el el príncipe de los muertos etcétera etcétera ¿no? esa su madre a la que no puede abrazar creo que sí ¿no? ¿verdad? entonces para para el mundo antiguo pre filosófico pre científico pre cristiano bueno pre filosófico y pre 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 galileano pre cartesiano digamos ¿verdad? hay un lugar donde están los muertos y donde está el propio infierno y hasta y hasta el diablo que está atrapado por Dante ¿no? lo atrapa en la cintura la cintura del diablo es lo que está en el en el centro del universo porque ese es el lugar malo el lugar natural de lo inferior como en general en términos generales lo es el mundo sublunar donde está degeneración y corrupción ¿verdad? un gran tema aristotélico donde está atrapado en esta primera esfera está atrapado todo lo que está sometido a generación y a corrupción las plantas los animales los animales racionales y ya luego vienen las esferas celestes con toda su jerarquía porque hay una esfera por cada planeta y después hay la esfera de las estrellas fijas y después de la esfera de las estrellas fijas está está la pregunta de bueno justamente ¿qué hay más allá? de esta especie de Gibraltar metafísico ¿no? que es la la esfera de las estrellas fijas todo esto es lo que va a dinamitar la reedición la disponibilidad de un libro griego que llega a occidente en el renacimiento que es el almagesto de Ptolomeo entonces ese saber que estaba pues atrapado en su resumen digamos ¿no? en su síntesis práctica ¿no? que utilizarían pues los astrólogos o yo que sé está de nuevo ahí disponible para que lo abras y te enfrentes a él y y ese 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 libro que normalmente te cerraba el acceso al mundo real te lo vuelve a abrir y en ese volverlo a abrir estimula el pensamiento de de un montón de gente no solamente de astrónomos físicos sino también poetas y teólogos ¿verdad? y lo que se da todo esto lo relata Coiré en ese en ese libro de Mundo Cerrado El Universo Infinito donde bueno hay un capítulo de Descartes pero todo el proceso todavía sigue ¿no? Descartes Newton Leibniz en fin la modernidad en general ¿no? Renacimiento y modernidad bueno pues ese mundo se dinamita se dinamita porque si la tierra ya no es ese material innoble que ocupa ese centro innoble también ese lugar natural de lo malo de lo inferior mejor dicho y el lugar de lo inferior ahora lo ocupa el sol que pasa con con esto de los lugares ¿no? y si en el mundo aristotélico tolemaico había un motivo una cierta coherencia en poner el infierno en el centro de la tierra ahora en esta tierra desentrada ¿dónde lo vas a poner? ¿y por qué lo pondrías en la tierra? entonces hay un dinamitar metafísico 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 teológico pues del mundo tradicional que se va a ver reforzado con pues la hipótesis copernicana a la que ya estoy haciendo alusión y por el descubrimiento empírico que Galileo hace utilizando un descubrimiento accidental que es el telescopio con el telescopio Galileo observa que las estrellas tienen un halo y gracias a ese halo se da cuenta de que hay distancias no todas las estrellas están a la misma distancia y estrella no es lo mismo que planeta ¿no? y entonces esto destruye la unidad de la esfera de las estrellas fijas y rompe la bóveda del mundo cerrado de ahí el título del libro de Alexander Coire del mundo cerrado al universo infinito entonces todo esto está ocurriendo está por un lado ha caído Constantinopla hay una potencia extraeuropea que amenaza a Europa que es más fuerte que la cristiandad dividida por el otro lado la cristiandad se fractura con la con la reforma surgen reinos europeos más fuertes que el imperio uno de estos reinos europeos España se vincula al imperio rodeando a su rival al otro al otro reino europeo importante que es que es Francia un montón de cosas se descubre América y al mismo tiempo pues con la caída de Constantinopla se dispone de textos que te rompen tu concepción del universo y que te rompen la base en la que se sustentaba la teología oficial digamos de la de la iglesia no o sea el el aristotelismo entonces hay una hay una situación cultural tremenda no y entonces vean lo absurdo que es decir Descartes vino y rompió con el mundo tradicional no el mundo tradicional estaba hecho añicos y es en este mundo incierto donde dice Descartes pues yo me vi como obligado a emprender por mí mismo la tarea de conducirme tuve que tuve que enfrentar esta situación de tremenda incertidumbre en todos los ámbitos como ven si gustas hablar Leonardo tienes la mano levantada si sobre este punto yo quería hacer una pregunta hace poco leí sobre algo que le llaman el principio de uniformidad de la naturaleza este principal no entredado del nominalismo de la edad media lo que quería preguntar es si la concepción de Descartes en la que empieza a entender el mundo como la combinación de anchura longitud profundidad de los objetos o sea es una consecuencia de de esta concepción del mundo en la cual el mundo se entiende como pues como una naturaleza que es igual a todos los objetos y que por lo tanto se puede pues estudiar de manera generalizada a diferencia de la pues de la concepción tradicional en la que cada objeto tenía su propia naturaleza o sea quería preguntar si si es esto lo que está en Descartes o si más bien es algo distinto bueno por lo pronto no sé yo cómo responder así con con precisión a la a la pregunta como tal ¿no? pero pero más bien apartándome un lado de ella subrayaría en lo que ya estaba exponiendo lo que lo que sí tengo podemos tener claro que es que se pierde la idea del lugar natural y con esta la idea del lugar malo por otro lado también las los elementos las ideas la idea tradicional de elementos pues va a recibir una fuerte una fuerte crítica Descartes va a seguir utilizando el término elemento pero lo va lo va a vaciar de su de su de su meollo metafísico ¿no? y entonces sí ahí hay una 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 transformación que va hacia la unidad de lo físico o sea ya no hay lugares nobles e innobles hay lugar ¿verdad? o sea entonces está Giordano Bruno y Nicolás de Cusa ¿verdad? el principio de plenitud etcétera habrá un montón de 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 ideas que van revolucionando toda esta situación de las que Alexandre Coireda detallada cuenta en el libro que les digo y que estoy citando de memoria y que hace muchos años que no lo que no lo releo ¿no? pero bueno básicamente se se dinamitan dos cosas se dinamita esta 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 arquitectura del cosmos ¿verdad? del mundo cerrado del cosmos al universo infinito eso se dinamita ¿verdad? y ya no hay ni centro ni periferia esto también Nicolás de Cusa es el que va a insistir en en esto y lo vamos a ver reflejado también en muchos pensamientos algunos importantes pensamientos de de Pascal bueno Pascal expresa en gran poeta esta esta situación la siguiente generación contemporánea pero siguiente generación de la de Descartes ¿no? el silencio eterno de los espacios infinitos me aterra el hombre antiguo el hombre clásico y hasta se podría decir que el medieval ¿no? sale a contemplar la noche y detrás de la bóveda de las estrellas piensa que allá está el cielo ¿no? encima de encima de de la esfera de las estrellas fijas ¿verdad? y le tiene miedo a las cavernas y a lo subterráneo porque en lo subterráneo está el mundo de los muertos y el mundo en última instancia está 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 el infierno ¿no? bueno y sin embargo pues está en una casa está en su casa y todo está en su lugar y Satanás está atrapado en ese en ese hoyo profundo y ten cuidado mantente alejado de esas de ese mundo subterráneo del Hades ¿no? y proyectate al cielo y algún día a lo mejor serás arrebatado al séptimo cielo etcétera etcétera ¿no? con toda esta revolución todo eso se pierde y es un poco como lo de lo del Nietzsche de la muerte de Dios ya no hay arriba no hay abajo no hay delante no hay detrás no hay izquierda no hay derecha entonces Pascal el silencio eterno de los espacios infinitos me aterra estoy perdido en un mundo que dirán algunos María Zambrano me viene a la mente en un mundo que está entonces ah un contemporáneo de Descartes el Mur ¿no? de los neoplatónicos de Cambridge un mundo que está Heidegger también insistiría en esto en un mundo que está radicalmente desdivinizado toda esta dimensión poético-teológica digamos queda queda eliminada de este mundo que queda transformado en el mundo de la física matemática precisamente donde pues hay el modelo de lo que Spinoza va a retomar para crear su sustancia y luego Fichte a través de Kant frente a Spinoza elaborará su idea del sujeto entonces un mundo vuelvo a Descartes donde hay una sola sustancia extensa longitud anchura y profundidad que se mueve de diversos modos y adquiere momentáneamente diversas figuras y donde el movimiento es relativo la teoría de la relatividad pues ahí está ya en la física cartesiana en Aristóteles hay un centro y una periferia del universo y un lugar natural y moverse es desplazarse violentamente de tu lugar natural y hay una tendencia a recuperar tu lugar natural en esta nueva situación ya no hay lugar natural y el movimiento pues es es relativo moverse dice Descartes en su física es pasar de la vecindad de unos cuerpos a la vecindad de otros cuerpos porque ya no hay un punto absoluto de referencia en el universo respecto del cual puedas decir estoy lejos o estoy cerca el universo pasa a ser una esfera infinita Nicolás de Cusa cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna parte esto también lo menciona Pascal constantemente en sus pensamientos y este es un punto importante precisamente de digamos la la condición histórica de un pensamiento como el de Santo Tomás de aquí que está que está íntimamente vinculado a una determinada concepción del mundo de la naturaleza de las cosas que ya para el siglo dieciséis sobre todo para el siglo diecisiete y para el dieciocho y diecinueve pues ya imagínense ahora es insostenible de ahí que por ejemplo en los debates actuales sobre la ideología de género por ejemplo pues el tomismo estricto juegue con una gran desventaja porque el mundo evidentemente no es el mundo del siglo trece el mundo cultural el mundo el mundo intelectual como ven yo tengo una pregunta si se me permite es que yo estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho déjeme bajar la mano aquí está pero me surge la pregunta una de las críticas que le hacen a Descartes con toda esta ruptura de la digamos de la tradición etcétera si bien ha mencionado que pues todo el mundo se cayó se menciona que Descartes y creo que me adelanté mucho porque yo tenía ansias de agarrar este tema con la sexta meditación con esta cuestión de usar el mundo digamos de hacer una ciencia que usa el mundo pues digamos para usarlo para dominar para ser como dioses ¿no? ¿cómo? o sea no lo no lo dice tan explícito no hace como explícito como como beico ¿no? que hacer como dioses de este mundo como dioses o sea Descartes lo matiza ¿no? pero se dice que Descartes es uno de los que quita esta causa final digamos del mundo y se queda solamente la causa eficiente ¿no? y es lo que muchos le reprochan incluso Remy Braj saca ese reproche ¿no? yo quería saber usted qué piensa ante tal reproche ¿no? porque me queda claro que Descartes no deja de lado la especulación yo mencioné también que para Descartes si todos pueden filosofar pero no es recomendable que todos especulen metafísicamente y si parece que hace una filosofía centrada en la nueva ciencia que se entiende porque es lo que está surgiendo ¿no? pero usted qué piensa de ese reproche hacia Descartes lo que yo le quería preguntar bueno habría muchas cosas que decir la la primera quizás es que Descartes es un filósofo original y Aristóteles a ver si no me cae un rayo me mata ¿no? Aristóteles no Descartes es filósofo Aristóteles es un gran profesor no me mató el rayo bueno todavía estoy diciendo estoy haciendo una caricatura estoy haciendo una caricatura para destacar algo y eso es algo que quiero descatar es que Descartes es ante todo un descubridor ¿verdad? mientras que Aristóteles es alguien que pone orden en los descubrimientos ajenos ¿verdad? Aristóteles es el gran heredero de la filosofía presocrática y de la filosofía clásica griega de Sócrates y de Platón y de toda la academia y esto es lo que sedujo a la edad media cristiana y a la edad media musulmana antes que antes que a esta Aristóteles nos ofrece un un conjunto de saberes que nos que nos dan un un montón de posibilidades explicativas de posibilidades de hacer el comentario del mundo mucho más ricas que las que va a desarrollar Descartes y en general toda la modernidad ¿verdad? o sea desde el punto de vista de las cuatro causas la modernidad implica un empobrecimiento notablemente la pérdida de la causa de la causa final vamos a ver luego por qué porque la relación de Descartes con la causa final no es de ninguna manera la que tiene Darwin de ninguna manera o la que tiene la época nuestra post Darwiniana ¿no? para no dejar esto en blanco Descartes lo que nos está diciendo es que su método es incompetente para hablarnos de la causa final él no nos está diciendo que no haya causa final ¿verdad? o sea su método es lo que él encuentra para poder hablar con autoridad o con rigor de lo que él habla no le permite hablar con rigor de las causas con este nivel de rigor de las causas finales ¿verdad? pero eso no implica que no haya causas finales y nosotros estamos en una época donde el discurso disque científico simplemente cancela las causas finales ¿no? entonces a su vez bueno también habría que ver qué posición filosófica tiene podemos tener a partir de Descartes frente al mundo cualitativo eso que luego la fenomenología llamará el mundo de la vida que es donde sobre todo se ubicaba la física aristotélica ¿no? y como bueno justamente la física matemática y la ciencia que se va a inspirar en esta física matemática es para otro mundo es para y entonces aquí se completa un un este proceso de privarnos de mundo nosotros somos los los del siglo XX y del siglo XXI ¿verdad? los los tardomodernos nosotros no tenemos mundo ¿no? nuestro mundo es nada más basta escuchar a los líderes del mundo en las COP ¿no? las conferencias estas para salvar el planeta nuestro mundo es el de los dibujos animados estadounidenses ¿no? nuestra visión del mundo ¿no? no tenemos las películas de superhéroes ¿no? no tenemos nosotros no tenemos visión de mundo o está este ícono ícono más bien ídolo ¿no? de Einstein que te lo encuentras hasta en las peluquerías ¿no? y y estas referencias a su raíz cuadrada de no sé qué diablos ¿no? o la relatividad ¿no? y todo esto ¿qué es lo que qué efecto tiene? todo esto nos arrebata el mundo y nos mete en una mitología extremadamente más grosera que la de Homero Hecido y compañía donde en fin hay un montón de gente que se cree que son posibles los viajes en el tiempo y todas estas tonterías o Marte es decir estamos en una época en ese sentido también es una época neomítica pero mítica infantilizante ¿no? o sea nuestros mitos son unos mitos que están a la altura del adolescente de 12 años que que ve películas de ciencia se llaman de ciencia ficción todas estas tonterías ¿no? ¿dónde está la ciencia? son mitos de los más baratos que precisamente refieren a una concepción del ser humano absolutamente empobrecida superficial barata etcétera 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 bueno antes de antes de darle la palabra a Leonardo si me gustaría nada más decir algo esta cuestión de la de esta mitología que está tocando o sea es que es una mitología que piensa más bien en el control de los individuos ¿no? por ejemplo toda esta cuestión del Spiderman o del Spiderman o del Superman que es una idolatría de la ciencia ¿no? o sea yo modifico al hombre o sea es un control de esta ciencia nueva que deja de lado la causa final me parece este y que es lo que muchas veces el reproche pero más que Descartes pienso que va de Bacon ¿no? pues me parece pero bueno es una mitología que busca el control entonces esta ciencia nueva y va con esta idea de la ciencia nueva de ser como amos y señores del mundo pues sí o sea es una mitología nueva que nos cuesta mucho quitarlas y si la cuestionas un poco pues ya ves como tachan a toda esta gente que por ejemplo está en contra de las vacunas yo no voy a opinar al respecto pero sí se le deja lado entonces nada más para yo quería regresar un poco a la pregunta inicial que usted hizo ¿no? de Descartes y nuestra modernidad o sea me parece que Descartes y hablando de esta ciencia nueva ¿no? Descartes no es el padre de esta modernidad que nos está nos está controlando fabricando superhéroes no, no es él o sea esta si bien él habló de esta ciencia como amos y señores del mundo no 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 hablaba digamos del control a los cuerpos del control actualmente que estamos tratando sino de una ciencia que nos beneficie pero no deja de lado la causa final y eso nada más lo quería preguntarle o sea pero ya usted ya me respondió la pregunta nada más hacerle ese comentario gracias doctor sí bueno también rápidamente ahí hay un diálogo pendiente con con Rémi Brage que tiene como como medievalista tiene tiene también una postura muy crítica frente a Descartes y que en moderadamente moderno nos presenta a un Descartes beiconiano precisamente citando o haciendo referencia a este pasaje de la sexta parte del discurso del método que tú que tú leías el eco beiconiano es real el eco beiconiano es real y entonces el problema queda efectivamente planteado ahora bien las diferencias entre Descartes y Beicon también son enormes y esto me permite subrayar otra cosa al respecto y es que a diferencia de Beicon y de toda la tradición beiconiana pensemos en que Kant cita el texto de Beicon a la entrada de la o sea el epígrafe de la crítica de la razón pura es este proyecto beiconiano de construir el bien de la humanidad con la ciencia en la introducción a la teoría de la ciencia Fichte lo vuelve a utilizar este epígrafe o sea si hay este proyecto beiconiano pero Beicon y aún estos que acabo de citar incluso Kant que incursionó con algún tratadillo científico por ahí en su juventud pues o no son científicos o si lo son son científicos de quinta séptima o quién sabe cuánta categoría mientras que Descartes es un científico de primerisísima categoría y el discurso del método que también cuidado podríamos por su amenidad considerarlo mira un textito que platica sobre filosofía no se nos olvide que es la introducción a los ensayos científicos donde va a irrumpir como el nuevo Galileo el superador de Galileo no pues ya al poner en crisis la cuestión de la erudición que era un mal y sigue siendo un mal de nuestra época ya es mucho o sea te encuentras realmente un texto que filosofa es un pequeño texto te pone en crisis toda esta idea de la erudición me parece muy pertinente y como hemos mencionado anteriormente la erudición crea superstición cuando la filosofía se hace eso es muy peligrosa me parece sí pero bueno subrayemos esto ese discurso que en sí mismo es muy valioso que nosotros en nuestra disciplina es el que nos ocupa pues viene acompañado por la geometría analítica por un paso gigantesco en el progreso de las matemáticas sí Leonardo si gustas hacer tu pregunta y creo que iba a buscar también sí mi pregunta es dónde está la diferencia o sea por ejemplo cuando Descartes habla de la medicina como proceso de conservar la salud de la persona o sea dónde está la diferencia entre esta concepción beiconiana y la de Descartes o sea está solamente en que Descartes sí cree en Dios y que nos concibe de manera finita o cuál es la clave para diferenciar una cosa de otra bueno justamente Descartes es católico beicon es anglicano digamos protestante en beicon la el cientificismo es bastante claro de hecho la nueva Atlántida pues está clarísimamente proyectando lo que estamos viviendo ahora que es una una sociedad regida por los laboratorios científicos donde la religión es un asunto privado y lo que de veras cuenta es lo que los investigadores han decidido en la casa de Salomón entonces beicon es eminentemente un cientificista beicon es el padre de superman y de todas estas cosas como alguien que precisamente pertenece habría más bien que hay pocas exploraciones de esto y es lo que me parece a mí que habría que profundizar alguien que pertenece a este mundo hermético que destaca Salvio Salvio Turró Descartes toma cuenta está al corriente de todo esto lo dice en el discurso del método me dieron chance de quedarme dormido hasta tarde y de leer muchos libros devoré libros fui un gran lector y entre ellos también leí libros sobre ciencias raras y curiosas y ahí es donde se especula el propio Salvi Turró si no recuerdo mal que pues lee a todos estos alquimistas y etcétera etcétera todo el ocultismo y evidentemente bueno en fin lo más probable es que también haya leído a Francis Bacon de quien dicen los expertos en Francis Bacon que también contaba con fuentes italianas que eso tampoco lo he podido yo trabajar pero bueno de todas maneras el que se exalta y que sobre todo es el patriarca de todo este movimiento en Europa del Norte es Francis Bacon y pues sí creo que tiene razón Rémi Braque al señalar este este eco de Bacon en el discurso del método sin embargo aunque el tema es el mismo Descartes no Descartes católico no entra en el terreno bíblico mientras que Bacon sí cierto Bacon entra en el terreno bíblico y lo que nos ofrece es la salvación Descartes dice bueno a lo mejor hasta logramos vivir hasta los 120 años lo cual ya es ya es así como ay 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 espérate vamos verdad y hasta se podría vincular a muchas de las especulaciones contemporáneas pero ojo no es lo mismo vivir 120 años que ser inmortal no es lo mismo de hecho lo de vivir 120 años pues digamos que es una exageración pero pensemos en el aumento de la esperanza de vida en los países desarrollados y démonos cuenta que tenemos que darle la razón al Descartes del discurso del método quien dice si nos ponemos a investigar en medicina vamos a poder hacer progresos en medicina y aumentar la esperanza de vida traduzcámoslo pero Descartes no es este burdo ideólogo que nos dice que la ciencia va a poner a nuestra disposición la inmortalidad Descartes no dice eso y además algo muy importante dice como maître et possessor de la nature como como no dice nos vamos a volver dueños y señores de la naturaleza señores y dueños de la naturaleza dice como hay un matiz que en Bacon no está o que en Bacon es muy débil porque en Bacon dice que el hombre recupere el dominio de la naturaleza que por don divino le fue dado que perdió por el pecado como como va a recuperar ese don divino no por el sacrificio de Cristo esta vez sino por el método inductivo perfeccionado que él nos propone en el novum organon luego entonces la filosofía que Bacon nos está proponiendo es el sustituto del cristianismo ¿verdad? porque está poniendo los cimientos no de una secta es decir no se trata ya de superar el cristianismo creando una nueva iglesia ¿verdad? sino creando el recuperando el poder de toda la humanidad es decir superando la caída mediante la investigación científica eso es lo que nos está diciendo Bacon en el instauratio magna en la corte de Jacobo I de Inglaterra suegro de Federico del Palatinado que va a iniciar la guerra de los 30 años ¿verdad? y que está vinculado con los manuscritos Rosacruces ¿ah? Doctor Doc de aquí me surge una pregunta salvo que Oscar tenga una porque yo hablé que ahora nada más siguiente que a lo que aludía Raúl que efectivamente a Descartes se le acusa de de ser en tanto el instaurador de la modernidad de la modernidad el que promovió esta visión de la naturaleza como algo que hay que explotar ¿no? entonces Descartes sería hasta el ideólogo del capitalismo rapaz y criminal y anticologista que hay en el mundo y de hecho Michel Henry en su lectura también bueno ¿se nos fue o fui yo? no te escuchamos sí, se le trabó sí, bueno hay esa acusación en cuanto recuperes la comunicación te escuchamos mientras pues intervenimos para no quedarnos sin bueno yo puedo hacerle mi pregunta doctor es que me queda claro que que el seminario ya está agarrando rumbo hemos hablado de Descartes en nuestra modernidad me queda claro que la modernidad que hoy en día estamos bueno ya llegó Oscar deja que termine su intervención adelante Oscar en pocas palabras Descartes se le acusa con con esta idea de la red extensa de haber promovido esta idea de la explotación de la naturaleza y Michel Henry se hace eco de esta tal vez mala lectura en su opúsculo que es realmente la ciencia en donde dice Michel Henry que el gran problema de la modernidad es que se paró por un lado todo lo que se puede tocar o la red extensa en el terreno de la ciencia y lo demás en el terreno de los subjetivos distinción que incluso mantienen pensadores como Henry y Bersón que atacaron el racionalismo en esta idea de que por ejemplo ya Bersón termina reivindicando el sentimiento la intuición y decía Michel Henry y aquí entra un tema para discutir después que llegaría un momento en que la ciencia buscaría también dominar las emociones dominar los subjetivos y en este sentido todo este tema del transhumanismo o de la biopolítica pues entra muy a tono con esta con esta acusación que se le ha hecho de parte de Michel Henry contra descarte del dominio del mundo que ahora ya incluso va a superar esta división que había marcado entre lo subjetivo que podemos decir que también lo privado frente a lo público y que sería el dominio del mundo eso nada más era para aludir porque sí es muy pertinente lo que trataba Raúl bueno gracias gracias también lo que observas es muy pertinente pero precisamente es algo respecto de lo que enseguida hay que empezar como con precisamente la crítica de Remi Brown de este parentesco entre Descartes y y Francis Bacon bueno qué decir efectivamente en la sexta parte del discurso del método Descartes está sumándose digamos a esta utopía no bueno utopía es una mala una palabra inadecuada a este proyecto moderno a esto que en la escuela de Leo Strauss entre otros el propio Remi Brown va Antonio Marino mi maestro de la UNAM van a denominar el proyecto moderno yo cuando escuchaba esto en la UNAM de parte de Antonio Marino me quedaba perplejo por el por el artículo definido de él como que el proyecto moderno como si hubiese una unicidad en el proyecto moderno bueno de hecho hay esta idea lo destaca ya Salvio Turró en su libro del hermetismo a la nueva ciencia esta idea de hacer una ciencia dice dice Salvi Turró una ciencia poderosa una ciencia eficaz una ciencia práctica dice Bacon y repite y repite descartes bueno de acuerdo eso 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 existe y de acuerdo eso es problemático ahora bien empezar a echarle culpas a este aquel 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 otro bueno sí pero 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 hay que hay que matizar un montón porque por ejemplo estamos en en Gladium ¿no? hay quienes en lugar de acusar a Descartes o a Bacon acusan a Génesis sí claro y no están no andan muy errados ¿no? porque aquí es donde se opera lo citaba a toda velocidad hace unos momentos aquí es donde opera la desdivinización del mundo ¿verdad? para el hombre pre filosófico y pre cristiano que no es el hombre de las cavernas sino que es el hombre de precisamente de estas sociedades a mito de estas de estas civilizaciones milenarias ¿no? en fin sociedades que tenían pues muchos siglos de funcionar de funcionar así la naturaleza es sagrada todo es sagrado cada gesto esto lo que explica Mircea Eliade en el mito del eterno retorno o sea la vida de todas estas sociedades es una vida en la que no hay libertad individual y en la que no hay progreso Loret de Sejourné para los mexicanos ¿no? Loret de Sejourné tiene hay un librito muy interesante Supervivencias de un mundo mágico Fondo de Cultura Económica donde ella pues relata su experiencia en Oaxaca donde se baja del tren y luego hace un camino en carreta de varios días para llegar a una a una población pues arcaica ¿no? donde hay un un individuo que se quiere hacer una casa de cemento ¿verdad? y se reúne la comunidad y y deliberan y no lo dejan porque ¿cómo va a ser una casa de cemento? es decir el cambio está 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 proscrito en estas en estas sociedades cuya experiencia es precisamente el propio Mircea Eliade subraya contra Sartre las ventajas de estas sociedades arcaicas ¿verdad? cuya experiencia es una experiencia de la peligrosidad del cambio la peligrosidad del progreso ¿verdad? y sí bueno muy bien allí allí podríamos reprocharle a Descartes junto a Bacon aunque distinguiendo a Descartes de Bacon ¿verdad? los peligros los efectos negativos del progreso ¿verdad? es decir nosotros somos una sociedad que progresa y aquí sí digo nosotros porque bueno esta es una situación en la que estamos plenamente metidos en Iberoamérica y es una situación que en el fondo remonta al Génesis donde hay una una conciencia de que los ríos los vientos etcétera etcétera Dios no son dioses no son dioses y entonces el hombre no tiene por qué sometérseles y encima pues hay esta esta lectura esta traducción del Génesis pues que está precisamente citando Bacon en su en su proyecto ¿no? o sea el hombre como amo de la de la creación que por don divino como señor de la creación que por don divino le pertenece ¿verdad? y que tiene que mandar obedeciendo tiene que instalarse en ella como un general y aquí bueno también estaría toda esa de nuevo remontándonos a todo ese ambiente ocultista de las cortes de estos reyes protestantes ¿no? incluido el emperador Rodolfo para no ser injustos estarían todo este terreno ocultista y mágico estaría una tradición mágica pues que que se vincula que se entrevera que se enreda aquí con la tradición científica y filosófica mientras que claro una filosofía como la de Aristóteles que es simplemente explicativa o comprensiva es más es más menos peligrosa e incluso más explicativa precisamente ¿no? ya más tiene una mayor solidez como explicación del mundo es más favorable pues a una síntesis como la que hizo Santo Tomás que pues todo este desarrollarse de el pensamiento moderno que pues es incoherente consigo mismo que es contradictorio que no es uno pues que es múltiple que es disperso todo esto es culpa de Descartes pero evidentemente no todas esas críticas que dicen de nuevo sí casi casi no las caricaturo al decir que que dicen que había una especie de paraíso perdido cristiano medieval que se rompió por la manzana que comió Descartes en el discurso del método etcétera etcétera pues no eso es absurdo eso insisto esa 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 enorme esa maravillosa síntesis pues no aguantó es 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 como cuando tú en unos cimientos inferiores pones un un palacio superior ese palacio es quebraja tus cimientos y y bueno pues tienes que lo que dice Descartes tienes que derribar todo ese edificio y construir nuevos cimientos para hacer un edificio que soporte bien la nueva situación la nueva riqueza que vas a adquirir y que vas a ir adquiriendo puesto que hay un método que relanza la investigación sí estoy de acuerdo y efectivamente bueno voy a subir el texto en en los grupos para el texto de Michel Henry que también puedan hacerle la labor crítica ¿no? sobrayaba este aspecto de que incluso lo sobrayé de que puede ser una mala lectura de hecho de Michel Henry respecto de Descartes pero más que nada como trataba de destacar que era la ciencia pues veía la génesis de esta en esta distinción de la que señala Descartes pero ya con esto cierro yo antes de darle la palabra a Leonardo quería continuar con mi pregunta es que me queda claro que que estamos agarrando ya rumbo en el seminario ¿no? esta cuestión de la modernidad y yo yo comiencias con esto porque me parece que es el tema central de la modernidad ¿no? o sea el control digamos de la naturaleza me queda claro que Descartes no es el padre de esta modernidad cientificista por ejemplo hoy en día estamos este padeciendo y podemos ver que también los padres de esta modernidad es Hobbes porque también la concepción del estado tiene esa concepción científica que por tiene este tiene tiene bacon y ya con el doctor Dalmas lo hemos discutido que por cierto lo saludo este pero mi pregunta es bueno nosotros nosotros como tradición hispánica católica este podemos podemos hablar que hemos tenido modernidad porque bueno y si hemos tenido modernidad de que modernidad tenemos porque por ejemplo se habla mucho de que se tiene que se tiene que dialogar con la modernidad que aunque yo yo ya no le veo mucho caso porque ya la modernidad parece que ya está bueno ya está mostrando sus fracasos parece que está fuerte pero yo ya no le veo mucho futuro se habla por ejemplo que la iglesia tiene que dialogar con la modernidad no tenerle miedo pero pero bien entendida la modernidad es es muy agresiva para con lo hispánico para con lo cristiano todo ello o sea si hemos de dialogar con una modernidad con qué modernidad tiene que hacer porque me parece que la que está teniendo este este tinte cientificista que que inclusive parece que ya la misma la misma jerarquía lo acepta como un mito incuestionable o sea no se cuestiona y tiene que ser así parece que ese es el rumbo no sé usted qué piensa o sea de qué qué modernidad tenemos tenemos nosotros como nuestra tradición a tomar y sí y yo entiendo usted que recupera la figura de Descartes para tratar de recuperar de de plantear este problema lo que es lo que a mí me está surgiendo en este momento sí la pregunta es muy importante y me da pie para aclarar pues precisamente cosas cosas importantes ¿por qué me interesa en Descartes? esto lo subrayaba o sea lo puedo subrayar citando precisamente a Alexandre Coire quien publicó a mediados del siglo pasado un libro si no recuerdo mal conversaciones sobre Descartes donde destacaba que precisamente en un mundo como el que de guerras ideológicas como el que acababan de y seguían sufriendo en esa época nadie como Descartes para con su postura crítica liberarnos de él o sea un mundo donde se discuten las profecías del disque filósofo Carlos Marx disque filósofo en la medida en la que su presencia cultural más que de filósofo fuera la de un profeta ¿no? sí es muy importante una figura como la de Descartes porque nos permite salirnos de todo ese embrollo ¿verdad? y aproximarnos a la filosofía como tal filosofía en ese sentido creo que Descartes es muy muy importante porque si no si no ¿de qué estamos hablando? o sea si la filosofía no es para nosotros que ocupamos los espacios filosóficos lo que tiene que ser filosofía o la ciencia no es para los científicos lo que tiene que ser ciencia entonces ¿qué es? bueno pues no hay que buscarle tres pies al gato es ideología ¿qué es lo que nos encontramos en los espacios como llamarlos en el ágora que es lo que nos encontramos de parte de como discurso científico y como discurso filosófico nos encontramos ideología ante todo ideología ¿verdad? entonces ¿qué pos o sea ¿cómo podemos posicionarnos frente a esas posturas ideológicas pues haciendo teniendo una clara conciencia de lo que es la ciencia y lo que no es y de lo que es la filosofía y lo que no es entonces en la modernidad reciente en la ilustración y en el idealismo y en el marxismo eso que se nos presenta en calidad de filosofía y en la posmodernidad ¿no? todo eso que se nos presenta en calidad de filosofía pues lo siento pero eso no es filosofía la luz natural de la razón no da para todos esos rollos ¿de dónde sacan todo eso? ¿de dónde lo sacan y para qué? ¿verdad? y entonces aquí está el otro elemento que es lo que les decía de ¿quién es el que filosofa? ¿quién es el sujeto colectivo de la filosofía? antes de Descartes es evidentemente la iglesia ¿quién filosofa? cuando filosofa Santo Tomás pues filosofan los dominicos y filosofa la iglesia y filosofa la Universidad de París y Santo Tomás pues es su proa ¿no? ¿quién filosofa cuando filosofa Michel Foucault o cuando filosofa Sartre o cuando filosofa Heidegger ¿quién filosofa? bueno pues detrás de estos individuos por ejemplo detrás de Heidegger está la Universidad Alemana y detrás de la Universidad Alemana está el Tercer Reich y detrás de Sartre está la República Francesa y detrás de Huntington o de Fukuyama está la potencia mundial estadounidense ¿por qué un individuo tan gris tan superficial como Francis Fukuyama es referencia mundial? es absurdo ¿no? o sea ¿por qué todo el mundo se pone a leer a Francis Fukuyama habiendo seguramente en cualquier universidad medianamente decente montón de autores más sutiles más cultos más inteligentes que Fukuyama porque ideológicamente es interesante ¿no? sí o sea hay que ver precisamente pues lo que está detrás de todos estos discursos que se nos presentan como como si hubiese una abierta discusión filosófica donde se intercambiasen argumentos como en un ágora socrática ¿no? pero incluso en el ágora socrática subraya Antonio Marino lo que hay son combates y tremendos combates de poder también ¿no? entonces en esto lástima que lo lo vinculaban a un materialismo muy simplón pero pero en esto tenían o tienen razón los marxistas ¿no? la discusión científica y filosófica no es pura ahí están metidos los los intereses y sobre todo bueno hablo bajo el control del doctor Dalmacio Negro a quien también saludo creo que lo decisivo en la modernidad pues es la presencia del Estado ¿no? o sea como nuevo como nuevo actor como nuevo factor que esto lo subrayaba muy bien Ortega y Gasset el filósofo en la modernidad es ante todo sobre todo principalmente un funcionario funcionario público ¿no? incluido yo que tengo un sueldito pero pero que como estoy en una universidad muy muy marginal pues me controlan menos y tengo más libertad ¿no? diría yo me gusta hablar Leonardo tenías una pregunta ¿no? lo único que quería preguntar es me queda claro que en Descartes está este límite al uso de la ciencia o sea digamos que el dominio de la naturaleza no es absoluto y no implica la divinización del hombre ¿no? pero no es un tanto problemático aceptar que la naturaleza se puede dominar o sea no se vuelve un problema definir cuál es ese límite porque habrá ciertas prácticas que uno podría decir que no implica la divinización del hombre y otras que sí entonces o sea creo que incluso desde este punto de vista la filosofía de Descartes o sea está bien que tenga este límite en el uso de la ciencia pero el problema se vuelve ¿dónde trazamos ese límite? ¿no? por supuesto que sí pero yo te hago mucho trampa a ti y te la voy a volver a hacer porque en vez de responderte voy a utilizar tu pregunta para decir otra cosa ¿no? y es que hay todas estas posturas tradicionalistas el neotomismo entre ellas que se demoran mucho en esto de la culpabilidad de Descartes ¿no? o sea de la culpabilización de Descartes y al respecto a mí me parece que es una muy mala política porque para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo o sea esa defensa de la postura católica o de la tradición hecha de la mano de Santo Tomás frente al mundo moderno que ahí está y que allí va y que creo que tenemos más herramientas para comprenderlo e incluso para criticarlo con Descartes que con Santo Tomás ¿no? ¿verdad? lo cual no invalida pues problemas como los que estás planteando efectivamente el propio Bacon se lo plantea en la en Instauratio Magna o Novum Organum específicamente en el Novum Organum dice en este pasaje que he estado citando que el hombre recupere el dominio de la naturaleza que por don divino le pertenece como pues gracias a la ciencia que una sana religión y la recta razón le ayudarán a conducirse en este dominio ¿no? aunque bueno eso lo abandona ya en la en la nueva en la nueva Atlántida y bueno efectivamente nosotros ya para nosotros es un no es una posibilidad es una cosa perfectamente real la de el el esta ciencia este poder científico desbocado que no tiene control pero que cuya falta de control pues es falta de control del científico o es falta de control del capitalista o del capitalismo ¿no? o de la ambición humana ¿verdad? y bueno sí efectivamente esto esto es tremendamente problemático y quizás uno se sienta tentado de volver a una de hecho la última utopía parece que apunta hacia allá ¿no? o sea volver con la religión de Gaia volver a cierto a cierto naturalismo e impedir ya que haya técnica ¿perdón? técnica que haya técnica ¿no? no sino que de lo que se trata es de una especie de maridaje entre la técnica y el mundo arcaico ¿no? con este señor Gates ahora proyectando un mundo no solo él pues toda la élite está proyectando un mundo donde se va a controlar la temperatura del planeta y para controlar la temperatura del planeta vas a a calcular exactamente todos los gases digestivos que que echan las vacas ¿no? a la atmósfera porque etcétera etcétera o sea es absolutamente ridículo y absolutamente faraónico beiconiano faraónico ¿no? ¿verdad? y su finalidad es sin embargo la de establecer un mundo estable como el mundo pre filosófico y pre cristiano terminar con la historia pero no ya en un sentido superficialmente hegeliano superficialmente fucuyamiano ¿no? sino terminar la historia ya en el sentido de este se me olvidó el nombre del romano este de de la 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 el eterno retorno Mircea Eliade ¿no? Mircea Eliade de terminar con el terror a la historia terminar con la libertad individual terminar con el cambio porque la libertad individual y el cambio descartes la sociedad de los poetas muertos ¿verdad? todo eso es peligroso entonces ahora ¿qué es lo que hay que hacer? ¿verdad? y vemos cómo en las universidades se van creando los comités de ética para que los proyectos de investigación y luego empiezan empiezan en 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 ciencias duras o se experimenta con personas ¿no? y y y luego ya están controlando las investigaciones en humanidades y ¿no? está como que se está proyectando un 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 mundo neo arcaico bueno y en la ciencia ficción más o menos la cosa va por allí ¿no? en la en las distopías o sea se proyecta un mundo post cristiano que en realidad espiritualmente es pre cristiano un mundo un mundo arcaico donde la ciencia ocupa el lugar de la religión arcaica de los dioses arcaicos ¿no? estoy esbozando pues algo que luego tendría que hacerse con con mucha mucha experiencia ¿sí? ya no quiero quitarle más tiempo pero me queda me queda claro que que la postura que usted está tomando una postura ya voy a hablar un poco más de lo que usted ha plasmado en su trabajo sobre todo esta cuestión de la modernidad me queda claro que usted en en todo su trabajo tiene una vía cartesiana en la cual usted se pone en guardia contra todos es toda la filosofía que usted o los mitos filosóficos que nos ha propuesto o nos ha descrito esta filosofía del arrabal de sabes qué o sea yo me voy a mi arrabal yo no me voy a poner a salvo de lo que todos ustedes están haciendo ¿no? yo quería preguntarle y volver un poquito a la pregunta antes porque me quedó no sé me quedé un poco me gustaría que usted expliquiera un poquito más esto si si vale la pena o no como como filóso como alguien que se dedica a la filosofía como filósofo tratar de dialogar o discutir con todo ello porque podemos emprender más bien me parece la tarea que emprendió Platón y San Agustín frente a los mitos cívicos o mitos de los poetas ¿sabes qué? o sea no vale la pena discutir contigo o etcétera o realmente porque yo veo mucho la postura en los filósofos y sobre todo los filósofos católicos de que sabes que hay que hay que dialogar con ellos pero mi pregunta es ¿vale la pena dialogar discutir con esa modernidad que a mí ya me parece que ya no tenemos ni por qué porque está decadente o sea ya el fin de inminente de esa modernidad ya me queda claro que ya está muy cerca pero yo le pregunto ¿vale la pena discutir o dialogar con ellos? o sea con esa modernidad yo te diría que vale la pena discutir con cualquiera que tenga buena disposición para ello y enseguida la pregunta sería si enfrente en tal o cual situación enfrente no sé con el marxista con el nazi con el feminista con etcétera etcétera la pregunta en cada caso es si el de enfrente está dispuesto a dialogar ¿verdad? eso es lo primero porque si no hay voluntad de diálogo pues lo que hay es parloteo inútil o incluso es talo de ponerse al servicio del ideólogo Alain Bessanson en un librito muy muy importante muy interesante Le Malheur du siècle nazismo comunismo Shoah ¿verdad? una de las cosas que recomienda allí es no te pongas a discutir con el con el ideólogo porque cuando discutes con el ideólogo tú te metes en su en su universo mental y te te va a arrastrar ¿verdad? entonces para que no te arrastre tú tienes que mantenerte fuera de su de su horizonte ¿no? y quizás es mucho lo que les pasa a muchos católicos dialogantes ¿no? cuando se enfrentan a bueno en la generación de su discusión con los marxistas y ahora con todas estas ideologías descabelladas ¿no? no sé por ejemplo a mí me parece me parece absurdo yo no no me imagino discutiendo con un especista ya no digamos con un animalista ¿no? doctor Moreno ¿querría usted venir a tal o cual espacio universitario mediático a discutir con el especista fulano de tal oigan yo tengo cosas serias de que ocuparme ¿no? no pero es que fíjese que es un animalista serio que está realmente abierto a dialogar mire aquí tengo etcétera tendrían que convencerme de que de veras hay ahí del otro lado una persona cuerda madura con la cual uno puede hablar para que yo perdiera mi tiempo yendo a dialogar con él ir a dialogar con unos exaltados que lo único que quieren es escucharte porque eres un arcaico un católico arcaico no tiene mucho sentido me pareció que el doctor D'Armasio quería intervenir no sé si entendí bien que no sé si me oyeron o no porque estoy churrío si lo escuchamos doctor si lo escuchamos ay bueno buenas tardes a todos perdón buenas tardes no me he hecho un lío que no que me he perdido no consigo entrar como tengo que estudiar informática si yo lo que ha dicho usted de los animalistas bueno es verdad es que yo creo que ellos son animales los animales no se puede hablar se han convertido en animales si hay otros especímenes por ahí igual es que esperar el tiempo con ellos yo quería decir una cosa porque los he estado escuchando yo los oía pero no podía aparecer hay quienes son muy escépticos usted ha dicho una cosa sobre Aristóteles sobre los griegos en relación con Descartes estoy de acuerdo con usted completamente en lo que ya Michel de Alcalde pero yo creo pero por ejemplo René Fidal y también Charly Marión y algunos otros el propio Heidegger aunque no lo dice no llega ahí él ya queda ya un poco lejano ponen en duda la metafísica tiene sentido la metafísica hoy con lo que en lugar de la metafísica esto no lo Charly continúa pero no lo dice usted va a decirlo o no quiere decirlo o no lo piensa no lo sé no sería no ver por los fueros de la teología frente a la filosofía lo que no quiere decir es que la teología incluya razonamientos que le puedan llamar filosóficos premisas filosóficas pero la filosofía no está ahí un poco fuera de lugar la filosofía como tal como metafísica que es la clave de toda la filosofía no es una cosa griega que pertenece un poco al pasado ni siquiera es una filosofía cristiana no había que prescindir en gran medida de los griegos y a tener y razonar desde otros puntos de vista quién es y son decir algo por el estilo y o lujería es una pregunta no yo no tengo opinión planteo nada más la cuestión se lo agradezco mucho es una pregunta absolutamente central y y nos sirve de de envío a la a la siguiente fase del la siguiente a la lo que tendríamos que trabajar la la próxima semana yo precisamente acercándome a Descartes que es como el como el eje como el parteaguas en toda esta situación me ubicaría a la mitad del camino o sea comprendo la crítica a la metafísica que viene de autores como los que usted ha mencionado y que bueno que que tiene que tiene un vínculo fuerte con Heidegger y detrás de con Heidegger con con Lutero y detrás de Lutero con con los nominalistas pero al mismo tiempo yo no compro tampoco el tirar el bebé con el agua del baño es decir es cierto como expresa bien Heidegger en la época de la imagen del mundo es cierto que ha habido o como expresa Marión también en el ídolo y la distancia entre muchos otros es cierto que ha habido una idolatría conceptual que ha contaminado incluso la teología entonces esta idea de yo tengo bien agarrada la sustancia y los accidentes y y puedo describir perfectamente qué es lo que sucede en la transustanciación y etcétera etcétera ¿no? o sea esta idea de 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 un dominio conceptual del mundo de la creación por un lado precisamente es es bastante arrogante ¿no? por otro lado descansa en en ídolos conceptuales no solamente modernos sino sino clásicos arcaicos el concepto de ser en Parménides que se vuelve luego el concepto de elemento en los en los presocráticos y de sustancia accidentes de las ideas de Platón etcétera hay ahí demasiada fuerza en esos conceptos que esa esa fuerza no es no es filosóficamente legítima ¿no? es como es como esa pregunta que se abrió y se y se cerró pronto liberándonos y volviéndonos a atrapar ¿no? ¿verdad? o sea la pensemos en las demostraciones platónicas de la inmortalidad del alma ¿verdad? entonces se plantea el problema del destino personal humano ¿verdad? esta inquietud que desafía al propio pensamiento entonces hay una hay una apertura ¿no? pero rápido esto se cierra con un sofisma ¿verdad? porque resulta que mi cuerpo es múltiple y se descompone pero como mi alma es simple y no se descompone luego entonces mi alma no muere luego entonces yo soy inmortal ¿verdad? entonces y esto nos nos da un indicio pues de esa excesiva fuerza que hay en la filosofía clásica griega ¿no? heredera del ser de Parménides diría yo que diría Jean-Luc Nancy es deconstruida por el cristianismo porque y esto está presente en el propio Descartes porque lo que lo que muestra el cristianismo y esto ya se refleja en la filosofía de Descartes es que esa contingencia de la que hablaba Aristóteles mira es mucho más fuerte de lo que tú creías esa contingencia afecta a todo 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 las verdades eternas la discusión entre Descartes y los y los racionalistas pero entonces esa razón débil que diría un Gianni Vatimo hay que buscar la razón débil para escapar a la metafísica bla 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 y luego nos invita a él a un relativismo incluso ridículo ¿no? esa razón débil creo yo que la podemos encontrar en las propias meditaciones metafísicas en ese momento donde después del Coyito Descartes dice bueno ya sé que ya sé que existo pero de que yo exista no se sigue que existiré en el instante siguiente porque yo existo porque soy creado y soy mantenido en el ser ¿verdad? entonces tengo que profundizar para ver cómo es que existo y soy mantenido en el ser y al profundizar ¿qué es lo que encuentro? no encuentro ninguna sustancia tipo Parménides lo que me encuentro es el ser perfecto e infinito de Dios que me rebasa infinitamente y de cuya bondad yo dependo entonces es esta lectura la que podríamos reencontrar en Descartes y donde entonces tendríamos precisamente una filosofía propiamente dicha una filosofía que hace el trabajo intelectual que ejerce la luz natural de la razón y que hace el esfuerzo de no transformar esto en ídolo lo cual tampoco lo cual no es no es muy fácil ¿no? porque trasladado al cristianismo a ver yo soy cristiano yo soy bautizado voy a misa confieso a veces etcétera etcétera ¿no? pero ¿perdone? o cristiano cultural eso eso pero puedo estar seguro de no ser idólatra puedo estar seguro de no idolatrar al propio Cristo ¿verdad? entonces esta misma situación hay que trasladarla a la filosofía ¿no? o sea el ser humano construye ídolos ¿verdad? todo el tiempo y no es no es fácil no es tan fácil como decir no yo no voy a idolatrar para no idolatrar ni es tan fácil como haber pensado una vez para seguir pensando luego ¿no? o sea es y entonces bueno yo creo que sí que hay todo un trabajo útil que recuperar entre Nietzsche Heidegger Michel Henry Mario toda esta gente Levinas ¿no? de crítica incluso incluso Bátimo ¿no? de crítica de la metafísica Nietzsche sobre todo Nietzsche sobre todo Nietzsche sobre todo Nietzsche a mi entender no no conozco bien la levilidad pero ya Pascal ya Pascal lo hacía en cierto modo Pascal lo hacía ya en cierto modo ¿no? donde donde decía que es su verga la de Descartes de querer encontrar los principios como si el ser humano pudiese asentarse en un en un principio ¿no? y construir a partir de ese de ese hay una pregunta Pascal entendió bien a Descartes Pascal sí yo creo que sí ¿no? ¿verdad? la pregunta es muy muy pertinente muy buena y no es fácil no es fácil de responder lo que dicen los estudiosos de Pascal es que Pascal es un cartesiano en el sentido de que su cultura filosófica se la debe sobre todo a Descartes no es como como un supuesto cartesiano como Leibniz que el propio Leibniz lo confiesa su cultura filosófica se la debe a la escolástica jesuítica a la escolástica española y ya luego su diálogo con Descartes tiene en el trasfondo tiene más bien su lectura de Suárez y los demás grandes autores de la escolástica española de Suárez perdón de Suárez es que hay un problema con Suárez que es que Suárez introduce la naturaleza pura en la escolástica y la naturaleza pura es un poco volver al mito volver a los griegos a mi entender y es que soy bastante subiriano y orteguiano quizá digo que no es opinión no afirmo ni miedo y el pensamiento griego presupone que el hombre es un ser natural tiene algo de naturaleza evidentemente pero yo creo que el hombre es sobre todo un ser histórico por la creación por el cristianismo etcétera como dice Subirio lo dice Ortega María etcétera y yo creo sobre todo un ser histórico al ser histórico la metafísica que parte la metafísica por lo menos la tradicional que parte del naturalismo griego y que está en claro el mismo santo Tomás que no tenía sentido histórico mucho sentido histórico Aristóteles lo transforma lo reforma etcétera de acuerdo no es no es criticar al santo Tomás hace lo que en su momento hace lo que tenía que hacer y vuelvo a lo mismo en este sentido una filosofía cristiana podría ser solo cristiano tendría que ser ante todo teología hay un problema histórico que lo ha explicado bastante bien la esta esta línea inglesa de de Cambridge como se llama radical ortodoxy que explica le explicaba también antes algunos alemanes yo conocí a algunos que tienen un librito muy interesante me olvido personalmente hablar con él en Nueva York curiosamente no en el país curiosamente no en Alemania y que sostienen que el problema el gran problema que se planteó es cuando la metafísica sustituyó a la teología y luego han venido una serie de sustituciones que son las sucesiones de neutralizaciones se podría decir que establece Carles Smith y al final es nada más el pensamiento técnico algo por el estilo que existe hoy un poco la línea esta que decía yo que la metafísica que insisto que ni digo que sí ni que no 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 estoy afirmando estoy nada más tratando de exponer lo que yo entiendo partiendo de René Girard porque hay un problema que insiste ensinar que que el que el logos de San Juan es un logos amoroso en lucha permanente con el logos que simboliza en el áclito el logos pagano el logos polémico pagano es la desmitificación la desmitificación no puede ser histórica es tonificar los mitos eliminarlos es una lucha contra el mito leo un mítico el niño de Anquín por ejemplo también lo plantea en Argentina lo de los eones el león hay un eón que es el cristiano que se opone a los eones míticos a los eones antiguos en fin no sé si me explico bien lo que quiere decir el problema que se resume en eso la metafísica que sentido tiene hoy o no había que darle un vuelco completo sí yo creo que eso se vincula con lo otro que decíamos recién si lo entendí también a usted mismo desde la intervención que tuvo nuestra anterior sesión del seminario porque este ser natural es tan es pues un poco el ser de el ser de Parménides y pues sería un dios un dios natural un dios naturaleza respecto del que el ser humano podría descifrar precisamente como en Espinosa si yo conozco su esencia pues conozco todo todo lo que se sigue todo lo que se sigue de su esencia y esto estaría sustituyéndose al dios personal que es el que se revela la la revelación claro el cristo es un ser histórico insiste guardia en ello es un ser histórico igual que cualquiera de nosotros como hombres claro es un ser histórico y eso cambia todo claro y esta condición de ser histórico yo la la reflejaría también con un problema este problema eminentemente cartesiano de las verdades eternas eh dios es libre jesús es libre hasta el último momento señor si te es posible aparte de mí este cáliz jesús es libre hasta el último momento y dios es libre en todo momento es libre entonces yo yo no puedo hacer un cálculo y decir adiós lo tengo en la poche como dicen los franceses no dada la naturaleza de dios dios va a hacer esto o sea no o sea dios es una persona un padre amoroso ante el que yo tengo que rogar tengo que entrar en una en una amar agradecer tengo que entrar en una relación en una relación personal entonces precisamente la modernidad la etniciana sería algo así como una monarquía constitucional Newton tenía este debate con 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 Leibniz eh miren yo me tengo que ir porque prometí que salíamos a a hacer un paseíto eh vamos a dejarlo aquí y la próxima semana eh podremos dialogar todavía en el discurso del método vamos a revisar las reglas del método y las reglas de la moral provisional y allí mismo veremos Banzán Carro por si buscan a alguien que clarifique este asunto eh veremos como hay estas dos racionalidades eh precisamente ya en diálogo en el texto que nos está que nos está ocupando ¿no? o sea la por un lado este método que precisamente nos propone una una racionalidad incluso incluso técnica ¿no? con esta promesa de la sexta parte del discurso del método y por otro lado una racionalidad que toma en cuenta toda la incertidumbre de un mundo que no nunca vamos a a conocer del todo y donde tenemos que ejercer nuestra libertad en una situación de ignorancia estas dos situaciones pues perfecto la próxima semana muy bien gracias muchas gracias hasta luego no no